Bueno, lo prometido, el discurso del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, muy duro con el presidente de la nación y con la situación actual, lo hacemos escuchar, estuvo en la inauguración de la segunda edición del libro Conocer a Perón, de José Manuel Abuel Medina Padre, y expresó lo siguiente. Vengo de compartir unas reuniones con 50 compañeras y compañeros peronistas, diputados nacionales, diputados provinciales, gremialistas, y nos preguntábamos qué haría Perón en estas circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Y la verdad que hablábamos con tus compañeros y compañeras, planteaba dos cosas. Una era que el peronismo es invencible, cuando se levanta, se pone de pie y marcha hacia el objetivo, que es recuperar el poder. Recuperar el poder para tratar en lo posible de transformar la vida de nuestra gente, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y el segundo tema que le planteaba a los compañeros, de la importancia del Estado fuerte y que nosotros no éramos enemigos del mercado, pero el mercado, el Estado fuerte que generalmente lo propicia, lo promueve y lo ejecuta el peronismo, le da el lugar que realmente tiene el mercado y controla y cuida, que la voracidad del mercado no se extienda hacia los bolsillos de nuestras hermanas y hermanos. Y planteaba también que al actual presidente, al actual presidente le habíamos manifestado, en la única reunión de la cual yo participé, le habíamos manifestado nuestra voluntad, a desgano de querer colaborar, en ese conocido versito que si le va bien a usted, le va bien al país y le va bien a los argentinos. Cosa que lo dudo, cosa que no es cierto. Y en ese día, ese día le había planteado, pero ¿cómo piensa usted, presidente, que le puede ir bien al país cuando devaluó 118% de la moneda? ¿Cómo le puede ir bien al país si usted liberó los precios, desreguló los precios? ¿Cómo le puede ir bien al país si duplicó, y ahora está triplicado el precio del combustible con el impacto, que eso significa los distintos rubros que requieren los ciudadanos argentinos para poder moverse cotidianamente? ¿Cómo cree usted que le puede ir bien al país si paralizó por completo la obra pública, con las consecuencias que tiene eso en el desempleo de nuestras hermanas y hermanos? Y también cómo impacta en la finanza de cada una de las provincias, porque se para la rueda financiera que hace girar a su vez la rueda de la economía. Y además de eso, congela los salarios. ¿Qué puede salir de este combo si no es una fuerte conmoción social en la República Argentina? Y esto lo plantee cuando salí de ahí, plantee que esto iba a generar un verdadero genocidio en la República Argentina. Un verdadero genocidio social. Y luego se manifestó, se empezó a manifestar, primero con los que fallecieron, por la falta de los medicamentos oncológicos para nuestros enfermos. Cosas que el gobierno justicialista, con dificultades, con problemas, que estábamos mal, pero asistíamos a cada uno de los compañeros, a cada uno de los ciudadanos con el medicamento que les faltaba. Ahora, en estos últimos tiempos, fallecieron compañeros, hermanos y hermanos en la Argentina del frío, acá en Capital Federal. Y luego vamos a empezar a ver, tal vez oculto por la prensa, por alguna prensa, seguramente que mucha gente nuestra del interior, y de acá también del conurbano bonaerense, y de acá de las villas miserias, van a fallecer por desnutrición, por falta de alimento. Seguramente, y se va a producir ese genocidio. Yo recordaba también, cuando en el año 2001, cuando fue el problema grave acá con De la Rúa, como compañeras y compañeros nuestros eran reprimidos, violentamente, salvajemente, cuando los ciudadanos nuestros, salvajemente eran reprimidos, por el solo hecho de manifestar, protestar y reclamar, como la constitución los obliga, ante las autoridades legítimamente constituidas, a peticionar ante ello, decir, modifiquemos las líneas, modifiquemos el carril por lo cual está transitando la Argentina. Y sin embargo fueron reprimidos, y 31 hermanas y hermanos argentinos fallecieron en esa pelea por defender sus derechos, pero también advertí que en ese momento, los que las hermanas y hermanos que iban ahí, trabajadores por sobre toda la cosa, iban a reaccionar y se iban a defender, y se iban a defender. Y es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, me parece a mí. Ahora, recordando a ese libro, Conocer a Perón, porque Perón, por Perón instalamos la resistencia. Y yo creo que nosotros tenemos que constituir hoy un foco de resistencia, un foco de resistencia, un núcleo de resistencia, los peronistas. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que tomar conciencia, no solamente nosotros, sino todos los partidos políticos, tenemos que tomar conciencia que nosotros todos somos oposición, y tenemos que ejercer en plenitud, sabiendo que tenemos que marcarle cuáles son sus errores, y es mentira a eso que le demos instrumentos como lo tuvieron nuestros presidentes. Nosotros hemos conseguido los instrumentos para nuestros presidentes, porque ellos saltaban sobre la banca, estaban tras las cortinas, esperando que nosotros pudiéramos lograr el quórum, y nosotros tuvimos que buscar los votos positivos para la sanción de nuestras leyes. Ellos no colaboraron nunca, nunca colaboraron, cumplieron su rol de la oposición, que creo que es el rol que tenemos que cumplir nosotros. Es el rol de la oposición que hoy la sociedad nos exige que lo cumplamos para parar la ofensiva que viene sobre los intereses y sobre el patrimonio y la vida de los argentinos. Pararlo de una vez por todas, porque si no... Es muy difícil, es muy difícil por al menos comprender la magnitud de este genocidio que va a pasar en el país. Es difícil porque por ahí no lo vemos nosotros. Lo vemos que el chico que se muere no solamente de hambre, sino que se mueren de frío, que andan descalzo en su ranchito. Y no tenemos la posibilidad de llegarle a cada uno de ellos, porque no tenemos la posibilidad, ni físicamente ni materialmente. Y tenemos un gobierno insensible que se jacta, se vanagloria, de dejar 5.000 compañeros cesantes, vidas arruinadas, familias arruinadas, sin saber qué hacer el día de mañana, el día mañana, pasado, sin saber cómo cumplir con sus compromisos que han contraído en función de un presupuesto que cada uno de ellos tenía. Y encima se ríen, se jactan, le da, le da, le da, le da alegría, le da alegría, es cruel, es inhumano todo esto. Por eso es que yo vengo gustoso y escucho gustoso lo que hablas vos, de la alegría que sentía el general Perón cuando compartía a Agledo y demás. Pero también tengo la tristeza del general Perón cuando en el año 74 visité un campo y veía la indignidad con la que vivían los peones y decía voy a luchar por dignificar la vida de cada uno de ustedes. Y esto que todos firmamos, yo también fui a firmar por unas obras que nos dieron, pero gracias a Dios, gracias a Dios, no fui en actitud de genuflexión a pedir por las obras. Ellos me llamaron para que vaya a firmarla. Y no lo digo porque quiero ser ejemplo, no soy ejemplo de nada, soy un tipo común y corriente, que tengo mis miserias humanas también y tengo mucho pecado, por lo tanto no soy ejemplo de nada. Pero sí, sí, tengo que pararme frente a un hombre que no solamente no tiene experiencia, no tiene capacidad, no tiene capacidad, es cruel, es inhumano, es salvajemente cruel con las argentinas y los argentinos. Y en esa reflexión que tenemos que hacer, y lo tomo a Juana Valmedina como ejemplo para que podamos, entre todos nosotros, en esa autocrítica que yo creo que la tenemos que hacer, ver en qué fallamos para tratar entre todos juntos, volver a recuperar la capacidad que tuvimos de enamorar a nuestra gente, de seducir a nuestra gente, de mostrarle un programa, un proyecto, de país que lo queremos convocar a que lo construyamos todos juntos. Por eso yo me siento hoy halagado de estar acá, frente a semejantes monstruos que están acá, Jorge Ferraresi, un hombre que me enseñó lo que es la ejecutividad, lo que es el peronismo, en la acción concreta, concreta. Fui a vuelo por una vivienda y tenía que traer una factibilidad de luz, de agua, lo llamó a todo el hijo. ¿Qué factibilidad el gobernador? ¿Vos crees que el gobernador va a ser una vivienda donde no haya agua, donde no haya energía? Estúpidos, ya quiero firmar el hijo. Así, un hombre como Juanjo, como Juanjo Mussi, un hombre como Juanjo Mussi, que yo, yo tengo referencia de ellos y me fijo en ellos como en tantos otros que están acá, como Roberto Rodríguez Sá, como lo vean todos los sindicalistas, a Julián Domínguez también, todos estos compañeros, a Kelly Orma, a Pepe, la verdad que me siento, dice el gobernador, el mandato cumplido, yo me siento, la verdad, sí, Mariotto, yo me siento, la verdad, orgulloso de poder hablar en semejante auditorio como me pusieron a hablar en la quinta. Yo digo claramente, y lo digo en todos lados donde me paro, tenemos que tratar de poner de pie nuestro movimiento, tenemos que tratar de volver a insuflar esa fuerza y esa energía que la tiene, que lo hace invencible, créanme, por Dios, somos invencibles y vamos a tratar de convocar a la unidad nacional como está planteando, como planteó Juan Abel recién, a la unidad nacional para tratar de reconstruir el hombre nuevo, la mujer nueva en la República Argentina, somos lo único que lo podemos hacer, somos lo único que lo podemos hacer, nos hablaban que no hay plata, desfinanciaron a la provincia, desfinanciaron la provincia, incrementaron el impuesto país, 10 puntos, cifra millonaria, nos quitaron los subsidios a la energía, nos quitaron los subsidios al transporte, nos quitaron la subsidia al combustible, incrementaron el costo del combustible, quisieron también, nos quitaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, nos quitaron los recursos que le enviaban a la provincia, a mi provincia, le quitaron el punto de compensación que todos los presidentes respetaron, y a dónde está esa plata, a dónde está esa plata que ellos dicen que son los honestos, que son las carmelitas descalzas, y esto es lo que estamos tratando de transmitir a todas las compañeras y los compañeros, y la verdad, también estuve en una reunión con todos, incluidos de Cava, los tribunales de cuentas de todo el país, y les dije a cada uno de ellos que todos teníamos una particularidad y ninguno de nosotros teníamos gobernadores que pertenecían al presidente en ejercicio, por lo tanto todos eran representantes de distintos partidos políticos y ninguno era de la libertad de la banca, por lo tanto tenían la obligación, el deber y la responsabilidad de actuar en consecuencia, tratando de generar en todos los ciudadanos que despierten las conciencias y que generen opinión en todos los ciudadanos, porque son cuadros políticos formados intelectualmente, son profesionales que tienen capacidad de análisis de la situación real que vive el país y es necesario que ustedes, que son dirigentes políticos también, pertenecen a distintas expresiones políticas, puedan ayudarnos transmitiendo el mensaje que ustedes piensan, sin partidismo, pero sabiendo que esta situación no puede continuar más, no puede continuar más, pero claro, no tenemos quien nos convoque y nos tenemos que autoconvocar y tenemos que hablar con las autoridades ahora fundamentalmente que es la actual Ministra de Seguridad, a ellas tenemos que decirles vamos a marchar, vamos a marchar por las calles de la ciudad, pero guarda, guarda, guarda con utilizar, guarda con utilizar nuestras hermanas y hermanos que visten un uniforme para reprimirnos, porque ellos tampoco nos van a reprimir sin esos uniformes, sin ese gas pimienta, sin esos palos, sin esos camiones, nos van a reprimir porque no se van a animar, porque es muy fácil ser valiente con todo eso, entonces lo que tenemos que buscar que la energía del pueblo y la violencia del pueblo cuando es violentado desde el poder se puede ser difícil de parar, guarda, que no queremos, no queremos como dice el Presidente que están buscando tirarle un muerto, él está buscando tirarle un muerto, él está buscando tirarle un muerto con este esquema represivo exorbitante que ha implementado y la verdad yo me siento responsable, no por nosotros, nosotros somos la casta para él y él a mí no me hizo nada, no me quitó nada, al contrario, me fortaleció a quienes están quitando son a nuestros abuelos, a nuestros enfermos, a los sectores vulnerables, a la indigencia marcada, duplicó la indigencia, eso significa denutrición infantil, significa gente mayor que no puede comer, gente mayor que deja de comer para darle a sus hijos, para que se puedan nutrir sus hijos, y esto va deteriorando a todas nuestras hermanas y hermanos en la República Argentina, y esto es lo que estamos procurando, despertar conciencia, que nos pongamos de pie, que marchemos todos juntos a reclamar y a peticionar, si no puede, señor Presidente, córra, sea un costado, deje que venga otro, y no tengo miedo que me digan golpista, porque no lo soy, yo no soy golpista, el peronismo no es golpista, pero también la paciencia, también la paciencia tiene un límite, tiene un límite, que se nos rían en la cara, que nos agravien, que nuestro patrimonio, nuestra libertad, dependa de una persona, que no está en las condiciones normales que tiene que estar un presidente, que no tiene un comportamiento adecuado, que le corresponde a un presidente, máxime de un país, como la República Argentina, es necesario, que si no está en condiciones, porque carece de experiencia, porque carece del conocimiento del país, carece del conocimiento de la provincia, carece de las dificultades que tiene nuestra comunidad, del conocimiento de esas dificultades, por lo tanto, le estamos pidiendo encarecidamente, si no puede conducir los destinos de este país, córra, porque cuando la gente vota, a un presidente, a un intendente, a un gobernador, vota para que le mejore la calidad de vida, le mejore sus condiciones de vida, le genere condiciones para que pueda tener oportunidades y posibilidades de construir un proyecto de vida que sea vivible en la República Argentina. Y por eso le estamos pidiendo al señor presidente que modifique su política, que modifique su política, que genere las condiciones necesarias para que nuestra gente empiece a respirar un área distinto. Caso contrario, reitero, sin ser golpista, córra, 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 porque cuando el pueblo lo tenga que correr va a ser una manera que a nadie nos va a gustar. Pero la verdad que la indignación, la bronca, la bronca y la impotencia que me embarga a mí como a muchos compañeros la quería manifestar en este auditorio selecto que tenemos en estos momentos para ver si nos podemos contagiar de energía, de fuerza, como para salir a luchar por lo que nos corresponde. Que es la defensa de nuestros compañeros. Muchas gracias.